Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Estudio 5-8, este taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las obligaciones de la vida nos dejan. Hoy les quiero mostrar un proyecto que mejora toda sierra circular y es una mesa como esta, una mesa de extensión para recibir la tabla que uno corta. Esto hace que la sierra sea mucho más segura porque no tengo que extenderme por allá con el disco para evitar que esta tabla se me caiga. Y mucho más si es una tabla larga o pesada o se está cortando algo como una lámina de triplex, como pueden ver aquí en este video donde estoy embolatado cortando justamente esa lámina, que es la que arma esa mesa. También sirve con el deslizador y pues ayuda también a que haciendo un corte grande el deslizador no esté colgando por ahí. Y ayuda a ser un poquito más seguro el deslizador también porque esas ranuras que se detienen ahí hacen que yo nunca exponga el disco aquí atrás, que esto tiene un tope, que es el máximo del corte. Decidí que esta fuera una mesa plegable porque no tengo suficiente espacio en el taller para mantener esto abierto. Entonces simplemente le doblo las patas y la puedo descolgar aquí cuando no la estoy usando. Eso me permite ahorrar mucho espacio y simplemente abrirla cuando lo necesito y ya está lista para trabajar. Suscríbanse al canal si les parece interesante el video, si les parecen interesantes nuestros temas, pónganle un me gusta y veamos entonces cómo se construye esta mesa. Entonces, en esta sierra, esta barra tiene una inclinación, no sé muy bien el propósito, de 2.5 grados más o menos. Con el margen de error de esto, a veces me da 2.5, a veces me da 2.6, pero sí, de más o menos 2.5 grados. Hacia abajo, está así, en esta, inclinada en esa dirección. Así que a la tabla de soporte le hice este corte con esa inclinación de 2.5 grados. Y le hice estas muescas, estas ranuras, para acomodar aquí estos tornillos que hay aquí debajo. Con eso ya esto me debe quedar a 90 grados aquí. El resto del marco de la mesa lo armé con colas de milano cortadas a mano y una chambrana ensamblada con una caja y una espiga en el centro para ayudar con el soporte. Las colas de milano se pueden cortar primero los pines o primero las colas. Aquí corté primero las colas y voy a usar este truco de usar una cinta de enmascarar para marcar con mayor facilidad el lugar donde van los pines. Así ubico la tabla con la cola encima de donde van los pines y utilizando el cuchillo corto la cinta para que quede marcado exactamente donde debo hacer ese corte. Y eso facilita mucho luego el corte de ese ensamble teniéndolo bien marcado. Y así con la cinta queda una marca muy fácil de seguir luego con el serrucho que incluso podemos reteñir con un cuchillo para que nos quede una línea aún más fácil de seguir en el corte. Al lado de la tabla de soporte hice una caja y una espiga utilizando mi nuevo deslizador que hace que la tarea sea supremamente fácil y rápida. En un video anterior del canal pueden ver cómo se construye este deslizador para hacer espigas de manera rápida y segura. Las cajas las perforé con el taladro de banco. Como pueden ver no marqué bien el lado de la línea al cual debía hacer el hueco y cometí un error tremendo que me tocó luego tapar y solucionar poniendo ahí un remiendo. Eso pasa cuando uno no marca con cuidado dos líneas o por lo menos a qué lado de la línea tiene que hacer el hueco. Con el marco ya listo decidí hacer unos huecos roscados en la barra de soporte para atornillarla directamente a la sierra y probar un poco cómo me funciona este macho de roscar. Fue una experiencia interesante, funcionó bien y aunque no todos los tornillos agarran con toda la fuerza que querría. Quedó suficientemente fuerte el agarro. Para que la barra de soporte no me fuera a quedar muy bajita la dejé un poco alta, un poco gruesa y terminé de ajustarla cepillando a mano con la garlopa número 5 y la garlopa número 6. Fue un trabajo rápido y así aseguré que quedara lo más preciso apenas un par de milímetros más abajo de la altura de la mesa. Para marcar el lugar donde van los tornillos en la barra de soporte. Para que agarre el marco utilicé una broca, ubiqué todo en el lugar donde debía ir y con la broca hice una pequeña marca que luego podía reteñir con un marcador. Eso me ayudó a que no me quedara descuadrado y quedara todo a la altura que debía hacer. Utilizando este sencillo dispositivo que me ayuda a prensar una tabla larga para poder perforarla en el taladro, hago los huecos para luego utilizar los machos de roscar para hacer un hueco y poder meter ahí un tornillo de media pulgada. Y el último paso antes de pegar el marco le hago un pequeño bisel de 45 grados a la tablita de soporte que va del lado de la mesa utilizando la roqueadora. Y luego lo pego todo para terminar el ensamble del marco. Para pegar las colas de milano aplico pegante en todas las superficies que van a estar en contacto. Luego armo el marco y lo prenso y lo dejo secar. Es común que las colas de milano se dejen un poco largas para luego ajustarlas así con un cepillo. Esto permite que el ensamble quede perfectamente a ras. Para que el cartabón y el carro y otros dispositivos puedan deslizarse necesito hacerle una ranura a la barra de soporte y también a la mesa. Que permita la continuación de esas ranuras que tiene la mesa. Así que primero las marco y luego las corto con la ruteadora. ¡Suscríbete! 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 A pesar de haber tomado las medidas con la realidad, me quedaron un poco justas y tuve que ajustarlas a mano con el formón. Eso nunca es un problema y el formero es una herramienta que permite hacer esos ajustes fácilmente. Ya con el marco listo y pegado, el siguiente paso fue armar las patas. No quise comprar unos niveladores y los armé simplemente cortando una tabla utilizando una tuerca T y un tornillo dentro del otro pedazo que me permita alargar y cortar la pata un poquito para poder ajustar el largo a la medida. Es un mecanismo sencillo y permite hacer unos niveladores a la medida para algo como esto en el taller, que no se ve tan bonito pero es bastante funcional. Para pegar las dos patas a la mesa armé dos bisagras de madera que simplemente voy a pegar a la mesa y voy a unir a las patas con una varilla roscada y un par de tuercas. Y para que las patas pudieran girar en esa bisagra de madera les redondíe un borde utilizando un disco de lija montado en mi torno. Con el marco ya pegado a la medida puedo proceder a cortar la tapa, que es una lámina de triplex de 3 cuartos de pulgada a la medida exacta. Y este es uno de esos últimos cortes peligrosos que voy a evitar hacer ahora que tenga esta nueva mesa. La tapa la monto al marco pegando unas tablitas de soporte con pegante y reforzándolas con tornillos. La tapa a su vez va atornillada a estas tablitas de soporte y lo hice apoyándola sobre la mesa para que quedara de una vez a la altura necesaria. Las patas las pegué a la tapa con las bisagras que había fabricado y luego las atornillé para que quedaran mejor aseguradas. La mesa de mi sierra tiene un biselito en el borde, así que le hice un bisel de 45 grados alrededor a toda la mesa, que creo que se ve bastante bien. Ya con todo listo, lije todo hasta grano 220, utilizando la técnica que me enseñó mi maestro Juan Carlos. Rayar la superficie con un lápiz y lijar hasta que desaparezcan las marcas del lápiz. Igual que a la barra de soporte, a la mesa tengo que hacerle unas ranuras con la ruteadora para que el cartabón o el deslizador puedan pasar por ahí. En estas cometí un par de errores manipulando la ruteadora. Una me quedó un poco muy ancha y en la otra se me corrió y me tocó en ambos casos solucionar el problema haciendo las ranuras más anchas. No se ve tan bonito como podría, pero igual quedó funcional. Como los bordes de las ranuras que hace la ruteadora quedan redondos, terminé de ajustarlos con el formón para que quedaran cuadrados. Me parece que se ven un poco mejor. Finalmente le apliqué una capa de 50% barniz y 50% solvente, thinner, para protegerla y para que se vea un poco mejor. Es un acabado muy fácil de aplicar, se aplica así con un trapito y simplemente se deja secar y se aplica una segunda capa de lija suave encima. Espero que les haya gustado el video, que encuentren utilidad en esta extensión de la mesa que definitivamente hace que la sierra sea mucho más segura y mucho más cómoda de usar, como podemos ver en este video. Si fue así, ponganle un me gusta al video, suscríbanse al canal para enterarse cuando haya cosas nuevas y de pronto déjenos un comentario contándonos cómo les pareció. Gracias y nos vemos pronto aquí en Estudio 5 a 8, el taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las obligaciones de la vida nos dejan. ¡Suscríbete al canal!